En otras ciudades del Perú también se realizaron manifestaciones de protesta contra la candidatura de Keiko Fujimori. Así protestaron en Arequipa contra la candidatura de Keiko Fujimori rechazando el autogolpe del 5 de abril de 1992. Los arequipeños quemaron un muñeco con la foto de Keiko Fujimori y su padre y marcharon por la plaza de armas donde hicieron un plantón. En Chota, Cajamarca, decenas de colectivos civiles realizaron también una marcha anti-Keiko. ¡Keiko nunca más! Nosotros exigimos refrescar en la mente al pueblo peruano, sobre todo a la juventud, que no ha vivido la época del fujimorismo, donde se mataban campesinos, donde prácticamente no había libertad de expresión. En Cusco, las movilizaciones contra Keiko Fujimori y el autogolpe del 5 de abril fueron masivas. La policía marchó delante de los manifestantes con guantes blancos expresando el deseo que la movilización sea pacífica. Sin embargo, el hallazgo de una caja abandonada hizo pensar que se habría dejado un aparato explosivo, que finalmente resultó ser una falsa alarma. ¡Esto escucha! ¡Chimbote te refugia! ¡Esto escucha! ¡Chimbote te refugia! En Chimbote, las protestas se centraron en los locales partidarios de Keiko Fujimori, donde los manifestantes hicieron largas vigilias.